Este es el primer capítulo oficial. ¿Cómo se va a llamar, mi amor? ¿Cómo le vas a poner? ¿Cómo quieres? Yo creo, este... Fue hace sentido Pepison Talks, ¿verdad? Pepison Talks. ¿Ya ha decidido? Sí, me gusta Pepison Talks. Pepison es algo que ellos crearon. Correcto. No fue nuestro. No. Fue el movimiento que hicieron los fans. Que lleva rato. Que hay muchas cuentas de apoyo, mucha gente que nos ha mandado buena vibra. Pero esa creación queremos darles un cierto homenaje, un cierto respeto, un cierto cariño. Sí, porque nació de lealtar, amistad, de amor. ¿Ah, sí? ¿Ya me amabas? ¡Ay! Ahorita le vamos a preguntar. Oigan, a los que no sepan, mucha gente que no vio este proyecto, Pepison es de Pepe y Madison y de ahí surgió... El sazón de Pepison. ¿De qué se va a tratar esto, mi amor? ¿Cuál es la idea? A ver, hemos tenido muchas ideas. Un poco casual, conversaciones entre tú y yo, conociéndonos un poquito más, para que el público también pueda conocer nuestra relación, nuestra dinámica, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Compartir un poco más de lo que queremos compartir. Como ya saben, ya casi pasó un año, mi amor. Sí, como pasa el tiempo. Falta un poquito para el año. Y Madison y yo nos hemos mantenido cuidadosos, respetuosos. Sí, tomando nuestro tiempo y nuestro ritmo, viviendo nuestra vida privada. Correcto. Y ahora creo que es tiempo de a lo mejor compartir. Hay tantas preguntas que nos mandan. Hace rato hice un TikTok Live que fue una locura, porque ya saben que yo me dejo ir como aguardita en tobogán cuando hablo. A veces aquí la señorita me regaña, me regaña, pero... Ya. Ya, córtele ahí. Ya. Ya, te lo estoy viviendo. Pero bueno, puse qué tipo de preguntas quieren, que conversemos, que platiquemos. Hay demasiadas ideas. Magda tiene unas ideas impresionantes que a ver si nos comparte. Luego dijiste que a lo mejor en un futuro invitar a alguna pareja de ustedes, del público, a que esté en vivo con nosotros. O a lo mejor de alguna manera poner una televisión, aquí en un live que nos pregunten, interactuar con ustedes. Entonces, creo que podemos de alguna manera hacer algo productivo, ¿no, mi amor? Así es. ¿Se miran bien? Se miran saber así. Y bueno, el concepto, ahora sí que en verdad les digo, yo siempre digo lo mismo, porque, bueno, ¿saben qué es lo que me gusta de esto, Madi? ¿Qué? Que la neta, saben que no estoy mintiendo porque vieron un programa en vivo donde yo realmente me la paso improvisando. No planeamos lo del baile, este fue improvisado. Eso fue lo mejor. Que, by the way, tenemos que terminar ese baile. Este episodio se cierra con Madison bailando aquí. No, señora, nosotros bailando. Y aquí se va a anunciar la nueva canción. ¿Sí, mi amor? ¿La tienes preparada? Ah. Este, vamos a responder un poco de preguntas. Ahorita vamos a leer algo del TikTok. Madi, algunas preguntas, como que para conocernos, anoche me preguntabas algo tú. Hay cosas que no sabes de mí, según tú. Claro, sí. Como que yo no sé de ti. Este... ¿Qué no podría yo saber de ti, mi amor? Siento que tú sabes bastante, pero... ¿Tú sabes de mí? ¿Tú sabes de mí? Creo que sí. ¿Todo? Dame una pregunta. ¿Cuántos hermanos tengo? Tiene... Rocío, Mickey... Cuatro. Cuatro. ¿Sus nombres? Rocío. Rocío. Mickey. Mickey. Taurino. Ajá. Y el otro que solamente conocí una vez. ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? Doctor. Es correcto. ¿Y no sabes cómo se llama? Ay, dame un hint. Tienes tres segundos. Dame un hint. ¿Empeza con M? No se lo sabe. Es mi hermano, el doctor Marco Gámez. Marco. Marco, desculpe. Aún no lo ha conocido. Tenemos que compartir más. Y vamos a ir la próxima semana a verlo a Houston. Yo creo que no. Se va a ir a un hotel, mi amor, porque se va a ofender. Ay, no, my God. Tenemos que cortar. Ella se va a ir a un hotel, hermano. No sé tu nombre, pero no, no sé qué. Es que no lo conoces. No lo conocías. No, conocí una vez, fue súper rápido después de ese proyecto. En el hotel que fue literalmente, o sea, una hora ahí con toda esa energía. Conocí una vez. ¿Cuánto miedo? ¿Tú? ¿Sí? 6-1. Ay, qué onda. ¿Y dónde sabías esa información? ¿Ve en tu pasaporte? 6-1, 1-85, algo que yo no pudiera saber de ti, mi amor. ¿Cuántos hermanos tengo? Dos. El compa que vive en Francia, que no lo conozco todavía. ¿Cómo se llama? Ah, ¿viste? No lo conozco, mi amor. One for one. Permítame. No me siento tan mal. Yo sí me sé su nombre. Ese compa se llama... Claro que sí. Ito. Ito. Sí, señor. Sí, señor. Se llama Ito. Eso es un bonus point. Y el morrito es... Pero su nombre, nombre. Es el nombre de... Morrito, morrito. De mi padre. Ah, Adam. Muy bien. Adamcito. Adamcito, pero... Se llama Morrito, por eso le dicen Ito. Muy bien. Ajá. Y el chavito... El chiquitito. El morenazo de fuego, padrotón, galanzón, bien portado, por cierto. Tienen que conocer a ese niño. ¿Cómo se llama? Sterling. Eso. Sterling. Que, por cierto, le caí bien. Sí, él te ama. El vato se me ha montado aquí. Él te ama. Déjenme les cuento una... Fuimos a... De una... Y fuimos, estábamos caminando y yo al morrillo. Pues me cayó bien el vato. Tiene chispan. Es, 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 es mal portadín. Es mal creado, es el único, pues... Me cayó bien porque se parecía a mí cuando estaba morro. Ajá. Y yo, íbamos caminando a un parque. Chiflado, chiflado. Chiflado. Yo no soy chiflado, pero... Ay, permiso. Lo agarro al vato y le digo, oye, lo subo aquí. Pesa. Y ya, ya andábamos ahí. Él pesa. Sí, pesa, pues... Él tiene cuatro años y ya, o sea, los doctores dicen que él va a ser seis, seis. Seis, siete, algo así, imagínate eso. Sí, caballo el morrito. Sí, pesa. Bueno, ya lo traía aquí cargado, íbamos al parque. De hecho, ustedes vieron historias. Maddy hizo historias y bla, bla, bla. Jugamos fútbol. Ya lo bajé. Ya veníamos de regreso. Yo venía cansado y me hace... ¿Y qué pasó? Sube bien. Ajá, ya. Espérate, compadre. No puedo caminar más. Confianzudito. Él te ama. ¿Yo eres de familia o qué? Claro. No, y cada vez que tú regresabas de la casa, trajiste un regalo. Chacho, él estaba enamorado contigo. Le compramos un regalito. Salió barato. Los Monster Trucks así de grande. Él estaba... ¡Wow! ¿Quién es este hombre? ¡Oh, Dios mío! Mi amor, ¿mis papás? ¿Cómo se llaman? Irma y Taurino. La palabra preferida de mi papá. ¿Cuál es? ¡Kübule! ¿Y qué se llama Kübule? Es como huepas. Como que, ¿sabes? ¿Kübule? ¿Huepa qué es? ¿Qué tal? ¿Qué es huepa, mi amor? Huepa es como una manera de saludar a la gente o celebrar algo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues sí, puede, sí, claro. Porque aquí huepa es como huepa, vamos a grabar la fiesta. Eso es huepa. También huepa tiene diferentes significados. Puede utilizar huepa en diferentes maneras. Y bueno, la palabra... Como Kübule también, ¿no? Además, ¿qué tal? Kübule es cuando llegas a... Kübule. Kübule. Él dice Kübule para todo. Me encanta. Es algo que también aprendí ahora en Orlando porque ya fui un par de veces. Chacho. Ay, Chacho. ¿Es el Chacho qué, mi amor? Explíqueme. Es la expresión como decir güey en México, ¿cierto? Pues, eso como... Bueno, güey es como brother o mano, o sea... ¿Qué es el Chacho? Porque tú me haces el Chacho cuando yo, por ejemplo... Mi familia también, mi tío, mi abuela, todo el mundo dice... Pero a ver, la banda mexicana quiero que entiendan, mi amor. Explíquenos el Chacho. Chacho es como una manera como que... Mira eso, Chacho. Olvídate de eso, Chacho, güey. Como que no sea un filler. Ok, o sea, es como... Chacho, mira eso, mi amor. ¿Hay mucho viento aquí para que sepan? Sí, estoy sufriendo porque mi pelo... Ustedes saben que yo siempre estoy con mi pelo así, el viento está... Siempre te ves preciosa. Díganme si no se le ve porque no quiero que me corte. Esto está haciendo Madison, la chila que todos queremos ver. Ay, por favor. De repente a mi mujer le cuesta un poquito... ¿Saben que yo le decía ahorita, ¿y qué vamos a hacer, Pepe? Porque la traje media... Todavía estoy stiff aquí, nerviosa, porque yo no soy así. La traje media hipnotizada de decir... Dije, mi amor, yo voy a hablar como un cotorro y tú nada más sé tú. Pero es que yo no sé hacer eso. Le digo, lo hiciste todo el tiempo en la casa. Sí, pero lo bueno de ese proyecto es que uno se olvida de las cámaras y yo fluyo mejor. Cuando yo veo una cámara frente a mí, no sé qué me pasa, pero me pongo... Siempre, siempre, nunca falla, me pongo nerviosa, me trabaja las palabras, pero este es el primer capítulo, ojalá los capítulos que vienen, me pueda soltar un poquito más. Pero escóndanle la cámara. Ay, te encargo, sale. La verdadera, la verdadera, señores. Que ahorita la vamos a encontrar aquí. Y si no, yo me encargo que en el capítulo 2 la descubramos porque esta mujer está llena de talentos, de brillo, de cosas impresionantes. Por eso ganó. Por eso se enamoraron de ella. Por eso a veces me conecto en Facebook, en TikTok, en donde sea. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplaudanme una a mí. Aquí estoy echándole ganas. Claro que sí. Algo más que tú, yo no sepa de ti, que tú no sepas de mí. Al final del día hay algo muy importante aquí. Dime si estás de acuerdo, mi amor. Hiciéramos que sean ustedes. Exactamente. Los que nos... Porque realmente esto es para ellos. Para ellos. Sí, esto es como que una manera de agradecer por tanto amor, tanto apoyo. O sea, queremos involucrar este podcast de una manera con ellos. Que sean ellos los que nos retroalimenten y nos digan, oigan, hablen de esto, hablen de aquello. Claro, lo que ellos quieren saber de nosotros. Podremos incluso tener invitados en algún momento. Seguro que sí. Tengo ya mis invitados en mi cabeza a quien yo quiero entrevistar. Ya va a producir, ya va a llegar a la casa. Quiero que hagas esto. Multifacítica, mi amor. Al final del día, de una vez, para comenzar con esta introducción, con este primer capítulo, la primera parte. Hay varias ideas que se han practicado durante mucho tiempo. No habíamos querido hacer algo así porque creíamos que no era el momento. Y creo que nunca es el momento perfecto. Ahora, no va a haber algo que diga, cada lunes sale un episodio. No. Esto va a ser ongoing, ¿se dice en inglés? Sí, como que spontaneous. Spontaneous. Madison me ha acompañado, obviamente, a todo lo que yo he estado haciendo de las pláticas. Y ella me aplaude los riesgos que tomo. Yo estuve grabando su música. Y estamos acompañándonos en esta vida. Y dije, ¿por qué? Yo tengo las ganas de hacer algo con ella. En algo que nosotros podamos controlar. Exacto. Y que podamos compartir lo que nosotros queremos. Así que si hablo más es porque se está soltando. Seguramente el capítulo 2 me va a decir, ya cállate, mi amor. No, yo dejé antes de esta entrevista. Tú, deja fluir. Amor, ¿qué otra preguntita que tú creas que yo no pueda saber de ti? Ay, pues no sé. ¿Qué tú quieres saber de mí? No, no, no. Algo que tú creas que yo no sé aún de ti. ¿Saben de quién me gustaría invitar? Yo me voy a empezar a hacer Doña Norma aquí. Me encantaría. Tienen que conocer a Doña Norma. No tienen idea de esa señora. La verdadera personalidad. Y la historia detrás de Doña Norma y yo. Una guerrera, reina. No, la historia detrás de Doña Norma y yo. Oh, my God, totalmente. ¿Te la provocamos o nos esperamos? No, esperamos por mi abuela. Eso es todo. Claro. Me va a regañar, Doña Norma. Yo le mando un beso. La quiero mucho. Y con mi tío. El brother. El brother siempre ha sido team. Team brother. También le mandamos un saludo. Tu experiencia con mis papás, mi amor. Increíble, los amo. ¿Sí? Sí, siento que son mi familia. ¿Te caen bien? Totalmente. Fuimos a un viaje que acabamos de compartir. Todo lo que hemos compartido de TVT, ¿cuándo fue, mi amor? ¿Cuándo te grabó eso? Ah, hace más o menos. Hace un par de meses atrás. ¿Cuántos dirás tú? ¿Seis, siete? Como seis meses atrás, sí. Ok, ok. ¿Los quieres? Demasiado. Y yo creo que ellos lo quieren a mí también. Sí, los quiero. Yo no sé si creerle, pero... Y sus hermanos también. Mis hermanos, todos te quieren mucho. Sí, los quiero mucho, sí. ¿Sabes qué pasó? Algo muy bueno. Ya hablaremos. Es que... Queremos decir todo en un... Ah, sí, hay mucha carne. Sí, exacto. El asador, espérate. Exacto. Venme controlando, mi amor. Porque yo viento toda la carne del asador. Te voy a dar la mirada como... Eso que me lo hace. Y ya sabes que a veces no me gusta tanto. No me gusta. Que te dame la mano. Es que yo hablo mucho con la cara. Hace rueditos así como si... Espérate, pues si me te voy a perro. No, mi amor. No, mi amor. Tampoco así. Ay, qué... Él está acostumbrado, está como una boricua, que los boricuas hablan mucho con sus caras, con... Y decimos todo con nuestra cara, su lenguaje corporal. Ahora que veníamos... Él está acostumbrando de eso. Ahora que veníamos en el avión de Orlando, vi algo. Tienes una paisana. Se me fue su nombre. Vive en Los Ángeles, actriz. ¿Cómo se llama? ¿Se apellida Sánchez? Roselyn. ¿Roselyn se llama? Sí. ¿Ella también es de Puerto Rico? Sí. Por algún motivo me salió en TikTok alguien que decía, cuando estás casado con una puertorriqueña, no sé qué, y le di click y llegué a que él está casado con ella. Ah. Y decía algo de cuando estás casado o viviendo con un puertorriqueño, me pareció... Me identifique. Me identifique con ese TikTok. ¿Qué palabra boricua? Chacho. Bendito. Sí. Bendito. Ajá. Bendito es la palabra que Maison dice, pero lo dicen para todo. Lo dicen para todo, como si fuera... pues güey para nosotros, Exacto, es lo mismo. Mi amor, yo quisiera que en este primer episodio habláramos un poquito de las preguntas que hoy... ¿hoy qué es? ¿25 o 24? 25 creo. Oye, todos están checando el teléfono. Nadie vive en el presente. Gracias. ¿25? Hoy 25 de febrero hice un live porque esto, esta idea que estamos haciendo ahorita desde Mérida, Yucatán, quizá el próximo episodio va a ser de Miami, en Orlando, en Los Ángeles, no sabemos, estamos yendo mucho a Texas, andamos en muchos lugares. Hoy hice un live 25 de febrero, esto seguramente lo van a ver muy pronto, yo creo que ya antes de que acabe este mes, hice un live donde pregunté qué tipo de preguntas quisieran que respondiéramos en pareja. ¿Te parece si puedo oler un par? Vamos a hacer una cosa. Estoy nerviosa. Espérame, espérame. ¿Te parece? Bueno, ¿sabes qué? Antes de empezar con eso, a mí me gustaría preguntarte algo. Algo light, light. ¿Cuándo te he puesto yo en aprietos? ¿Cuándo te he puesto yo en situaciones incómodas? Nunca. A ver, ¿en qué te inspiras? Últimamente, bueno, no voy a hablar de música que tú aún no has compartido, tú tienes tus tiempos, tus momentos, y hay cosas maravillosas que yo tengo la fortuna de ver antes de los demás porque eres mi pareja, te admiro muchísimo, te respeto muchísimo, me encanta lo que haces, me encanta tu música, tú decidiste compartir una canción hace poco, a mí me gustaba más la otra, pero también me encantaba. ¿En qué te inspiras, Maddie? ¿En qué te inspiras? Porque yo sé que tú te sientes mucho más cómoda en el idioma inglés porque aún no sabes ni conoces el verdadero talento y luz que transmites en español. Solamente, solamente cuando te olvidas de estas cámaras surges, yo que estoy contigo, lo conozco en el día a día, y lo veo muy de cerca, al igual que las cosas que son lo opuesto, quizás, si me explico, puedo ver la Madison verdadera todos los días. ¿En qué te inspiras? Es la confianza. No es la confianza. Es la confianza. ¿En qué te inspiras para tu música? Ay, me encanta esa pregunta, yo creo que me inspiran muchas cosas, y eso es la belleza de la música, cada canción tiene su inspiración y capítulo, yo creo que cada canción está inspirada de algo que he vivido, algo que estoy viviendo. La canción que acabo de lanzar, que se llama Mi Razón, estaba inspirada en mis fans, los seguidores, mi familia, a mi papá Dios, me sentí súper inspirada porque he logrado muchas cosas y me siento muy afortunada que tengo gente increíble ahí apoyándome en ese camino, entonces, esa es mi inspiración, o sea, mi vida, la gente que me rodea, rodea, ¿verdad? Mi familia, a mi Dios, eso es un caso que me inspira mucho. ¿Dijiste algo en una línea que a mí me identifica? Yo podría pensar, si no estuvieras conmigo, si no te hubiera conocido, y yo te veo en una pantalla, en un TikTok, en un Instagram, en cualquier cosa, y te veo o te escucho cantando eso que dices, creyeron en mí cuando yo más lo dudaba, esta mujer de qué va a dudar, pues está hermosísima y tiene un talento impresionante, ¿de qué podrías dudar tú? Tú como persona, ¿en qué cosas dudabas? ¿En qué te sentías de repente débil o insegura? ¿Qué exactamente? Sin entrar a fondo porque queremos que, episodios más después, pero compártelo porque eso es algo que tú empoderas a la gente de una manera impresionante y de repente te contraes y no lo quieres compartir por a lo mejor el temor a esto, aquello, pero cuando lo haces, contagias, y a mí me contagias de primera mano porque yo estoy al lado de ti, cuando sale esa persona de la nada sin irradias y brillas y cuando te contraes hay que picarle para que salga. Y tú me ayudas mucho en eso, así que quiero decirte gracias por eso. Yo creo que me ha dudado mucho por mis capacidades, perdido muchas oportunidades por el miedo, por algunos traumas que he vivido, entonces yo creo que esos son mis momentos donde dudo mucho, entonces es muy lindo, me siento súper afortunada, es una bendición tener gente al lado de mí, echándome ganas, inspirándome con afirmaciones, con palabras de motivación, de luz, entonces hay que agradecer gente así, yo creo que el agradecimiento es algo súper lindo y detrás de esa canción eso es lo que yo hice. Tú me habías ido sin creer algunas partes, May, te lo digo con todo el cariño y el respeto, yo no te conocía antes de haber estado contigo en este proyecto de la casa, pero después de que salí, pues el TikTok se me saturó de muchas cosas de ti, de tu pasado, de tus pasarelas, de cuando fuiste a mis Puerto Rico y luego fuiste a Miss Universo y fuiste la primera finalista, ¿cierto? Sí, Miss Universo. Y yo te veo, hay demasiados TikToks donde tú vienes caminando con tu cosa hasta aquí y toda baja, ¿cierto? Sí, toda baja. Y hermosísima y el bikini y el vestido de noche y platicando y la pre... Y a mí me cuesta trabajo creer que esa mujer que va en esa pasarela en Miss Universo tiene miedo y inseguridades. Ahí arriba, mi amor, si te pido entrevistar, yo soy de los que me voy a... Ya sé, en esa pasarela donde tú vas representando a un país, representando... A la diáspora. Digo, en estos certámenes, yo no sé mucho de certámenes, pero es la mujer más bella de esa parte del mundo y van a buscar a la mujer más completa, más bella o más preparada. tienes esas inseguridades mientras lo vas haciendo, esas mujeres que están ahí, están batallando y luchando interiormente. Sí, yo me siento esa inseguridad cuando estoy en ese espacio. Exacto, cuando vas en ese espacio. No, yo creo que es ahí donde me siento más empoderada, más poderosa. Siento que cuando estoy en una pasarela, cuando estoy representando mi país y en este caso obviamente en los certámenes de belleza, me siento empoderada, me siento poderosa, me siento realizada porque sé que he luchado para llegar ahí y he preparado mucho para llegar en ese escenario, entonces no, todo lo contrario, me siento súper fuerte ahí. Ahí te empoderas, como que te olvidas del miedo. Correcto, correcto. Va a haber un capítulo especial donde quiero poner aquí una televisión, si es que se puede, con este team que tenemos de producción que estamos trabajando el domingo, por cierto, quiero que vean algo que me enseñó doña Norma donde te hicieron una pregunta, mi amor, no va a ser ahorita, pero yo no lo había visto, tu abuela me mostró estas preguntas que no va a ser el momento, no te ponen ahorita, pero cómo te, mi abuela es muy orgullosa de ese momento. ¿Cómo superaste eso, mi amor? La gente tiene que verlo, mucha gente ya lo ha de haber visto, muchos no, como yo no lo... Para dar un background story, siempre soñía representar Puerto Rico Miss Universe, mi mamá fue reina belleza representando Puerto Rico, pero siempre vi ese sueño como muy lejos, obviamente por cuestión del idioma, etc. Pero, tú sabes que me vuelve a mis sueños, aprendí español en tres meses, tres meses, que fue un reto personal totalmente, pero tenía gente que vio el potencial en mí y que me dio la oportunidad para ayudarme a estudiar español, que fue mi maestro, mi maestra, entonces, en esos tres meses duró mucha preparación, fue de mucha preparación, mucha dedicación, sacrificios, muchas lágrimas, o sea, fue un momento de poner mi corazón en algo que tanto quería, entonces, ese momento donde fue el momento de contestarme una pregunta, pues, trabajé un poquito, quería... Que fue en español, te preguntaron en español, ¿cuánta gente había ahí? Un montón. O sea, ¿qué te gustaría, unos 200 personas? Un poquito más. Es como un tipo que un teatro, así con mucha gente. Correcto, exactamente, entonces, pues, para estar clara que yo entendí la pregunta, yo dije, obviamente, no es un secreto, español es mi segundo idioma, así que, por favor, si puedes repetir la pregunta, y en ese momento todo el mundo comenzó a abucharme. Tú no entendiste nada. Entendí, pero, pues, obviamente, es como que tú hablando inglés, obviamente, crees que te entiendes, pero... ¿Cuál era la pregunta, mi amor? Este, ay, no me pongo... No recuerdo. Pero cuando te la dijeron, no entendiste. Exacto, quería asegurarme que, pues, escuché, porque con los nervios, una se pone como que blackout, o sea, blackout totalmente. Entonces, yo estoy haciendo el esfuerzo doble, tratando de entender. Entonces, en ese momento, todo el mundo comenzó a abucharme. De la de... Y yo como que, tú sabes que tengo dos opciones, llorar, rendirme, caerme en el piso, o enseñar qué es la mujer boricua, realmente, es una mujer valiente, que tiene temple, que sabe aguantar la presión y utilizar esa presión en su favor, en su fuerza, y yo ahí, con una sonrisa, tratando de dar lo mejor de mí, y eso es lo que yo siempre trato hacer en cada proyecto que tengo, cada, pues, obstáculo, verdad, en mi vida, trato de dar lo mejor de mí. Entonces, eso fue la opción que decidí tomar, y ahí, o sea, en vez de correr del fuego, convertirme en el fuego. y fue un momento donde obviamente creo que todavía me causó un poquito de trauma, porque fue, no sé, como, también, a veces yo, yo me pregunto a mí misma, cómo yo hice eso, pero, fue algo que me hizo más fuerte, pero después, muy, o sea, duro, en ese momento. Este va a ser un tema a revisarlo, vamos a analizar segundo por segundo, aquí cuando el stop, y esto, en un momento podemos hablar más, y tú sabes que, yo nunca he visto ese show, yo lo vi con tu abuela. Sí, y yo hice, yo fui corriendo, sí, como que yo vi que le molesto, dije, espérame, pero no lo quiero ver. Que todavía como que, oh my God, vas a hacer tantas emociones, vi tantas emociones en ese momento, entonces, pues. Y en realidad, esto es algo que yo estaba simplemente traigo, no sé si estoy hablando correctamente, pero quiero, quiero, quiero cambiar a veces en inglés, así que voy a preguntar a mi equipo para, espero que entiendan mi inglés, y pueden, they can put subtítulos, because if we invite people, I love, I have a couple of friends over there that we can, you know, interact with them, and it's so different for you to be talking in Spanish or English, and this, Pepi's on Talks? Pepi's on Talks. Pepi's on Talks. We want to probably keep doing this type of things with different people, different couples, and some of them are... The finacities, races, I think it would be really cool to integrate English, obviously I feel so much comfortable. You see how the sounds change, she's like, now, now, she's on her mood. And not to say que no me gusta hablar español porque a mí me encanta mi español, y a veces siento que como que no tengo las palabras para expresarme como lo que sea. I speak English in my second language, I don't speak correctly, I try my best, but I don't care, I just speak. He does this to make me feel more comfortable when I love it, like I know. Can we maybe invite somebody in English at some point? Absolutely, I would love to. Would you like to do that? Yeah. And you will help me? We can probably interview like my dad or people like me. I will be great. Yeah. And you are going to help me if I make mistakes. Of course, yeah. Do you understand me? I understand. Amazing. You are going to help me in Spanish. You know what? You are going to have to talk a language that I don't have to talk to you in English, because I don't have the ability that she could have. But we have talked about a couple of things that we wanted to invite people and it would be incredible that we could not only have the audience, that I feel very grateful and happy with everything they are doing. There's been a group of people that always is supporting. But if this is a father, we could even open new things, my love. De alguna manera, no sé. Vamos a ver a dónde para este ongoing, ¿se dice? Ongoing, sí. Ongoing significa como que no es necesariamente cada lunes, es cada que se pueda. Es espontáneo. Es va a ser random. Espontáneo. Random. Random. Bueno, yo, mi amor, sí quiero honrar o ser leal con la banda del TikTok. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto llevamos? Deme un average. ¿Llevamos 20? Ay, ya se fueron 20 minutos. Me demora mucho, ¿verdad? Pues no, pues sí. Dime la verdad. Dime la verdad, por favor, chiquita, dime la verdad. No me mientas. Yo creo que está perfecto porque... ¿Puedo hacer mis preguntas de TikTok? Ya. Ok, te voy a decir algo. Estas son las que están en el TikTok que hice hoy en live que ya les había hablado hace un minuto, pero como saben, me desvié y empecé a leer otra cosa. Entonces, voy a hacerte preguntas que ha puesto la gente en el live, incluso en este primer episodio. Que comenten abajo, ¿no, mi amor? Que comenten abajo, los vamos a leer. Y, en fin, de estas preguntas que estoy leyendo ahorita, si alguna está muy, muy, este, chacho, muy... Muy fuerte. Muy fuerte, puedes decir paso. Ok. Puedes decir paso para que, pues, se... O puedes decir, esa la contestamos en otra ocasión. Mira, ahí te va. ¿Cómo fue su primer beso tuyo y mío? Oh, my gosh, empezando afo hot and heavy. Espérame, no, sí, 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 está, espérame, eso sí está, eso sí está muy choncho. Eso ya para el capítulo tres, cuatro, ¿no? Churro, eso tengo, el valor, tanto fuerte. Sí, pues, me diste un besote, mi amor. No, yo te besé, ya saben, hiciste un... Luego nos contarás tu experiencia de eso. Esta está muy bonita, pero vamos a brincárnosla. Siento que ya yo abrí mi corazón mucho. ¿Cuál canción les gusta bailar? ¿Cuándo fue la última vez que bailaron juntos? ¿Y dónde? Dime la verdad. Y la gente de aquí... Pero hay como tres preguntas. Son tres. La gente de aquí no me va a dejar mentir. ¿Cuándo fue la última vez? Ahora mismo. Sí, señor. Antes de esta entrevista. No va a echar mentiras. Eso sí me gustó. ¿Qué pasó antes de la entrevista? ¿Qué pasó? Yo quería grabar un video como aesthetic y tú comenzaste a bailar. Él sabe bailar súper bien, by the way. Él encanta bailar. De vez en cuando estoy cocinando y él entra en la cocina comenzando a bailar conmigo. ay, mira este. Él encanta bailar. Eso es verdad. Pero en la soledad, mi amor. Sí, él es shy, he's timid. Así como tú cuando no lo quieres hablar. Exacto. Así como tú. A mí no me gusta bailar porque no me sé mover. A mí me encanta bailar. Pero sí bailamos en la cocina. O sea, eso es súper normal. ¿Qué canción bailamos? Normal behavior. Muy bien. Este. La verdad. A veces no bailamos canciones. Sí. A veces nada más llego. A veces tú canta también él canta. Sí. Pasó algo simpático. Ella dice que yo tengo gustos de viejito. Ay, eso sí. Ay, mi viejito. Ahorita que estábamos viniendo para acá. Digo, es que la edad sí son 25 años de diferencia que nos llevamos. No son 25, pero se sienten como 25 a veces. A veces. No le gusta mi música. No, no, no. Me gusta tu música, pero sí, o sea, dependiendo de lo que estamos haciendo, un road trip, chevere, pero estamos ahí vestiéndonos para una entrevista en tu música es como corta vena. Yo no necesito como que algo más. Yo puse spotify. Ella se estaba peinando y yo estaba comiendo. Estaba que Enrique Iglesias es una canción que a mí me gusta. pero una canción triste. No llores por mí y yo estaba yo tarareando y me decía por me a. ¿Quién quieres que te pusiera? Yo, Carol G, algo así, algo rápido, con movimiento. Estamos, estoy ahí arreglándome y yo, ¿qué es esto? Yo le quise Enrique Iglesias y le puse Luis Miguel y tampoco le gustó y dije, pues ya pon tú. A mí me gusta, pero no para ese momento. Exactamente. Y dices que tengo gustos de viejo, ¿sí dices mi amor? Sí, pero me gusta porque yo también yo soy una viejita, o sea. Ok. Sí. Ok, ya has aclarado lo del baile. ¿Quién se queda dormido primero cuando estamos viendo una película? Qué buena pregunta. Yo. Tú eres reina para dormir. Yo, o sea, a mí me encanta tomar una hora ahí buscando la peluca que quiero ver y después dormir. Hay algo aquí. Después de cinco minutos. Eso es como mi terapia. Hay algo aquí que Madison, y él se enoja, él odió esto. Yo nada más voy a hacer la seña y tú le vas a explicar qué pasa cuando yo hago eso. Yo la tengo, estamos dormidos, o sea, viendo la película en el sofá y ella está aquí y yo con esta mano que la tengo abrazada o esta, le hago. Ay, hey, oh my God. Eso me da una ansiedad, un estrés es porque yo sé que él está como que verificando si estoy despierta y yo tratando de simular que estoy durmiendo y yo sé que odio, odio eso. Problemas. Porque a él le encanta, a él le encanta como comentar en la película. Si yo, ya no lo hago, ya si veo que está dormida ya digo, ya voy a poner otra cosa porque hay películas que yo le pongo para que ella las vea porque yo ya las vi. Entonces yo estoy haciendo mi trabajo, estoy de, aquí estoy, y bueno, ahí está, ahí está. A veces estoy dormiendo pero siento como que el movimiento y yo ya, ya estoy. La última vez si me regañaste. Sí. Me diste un regaño que no estuvo padre. Sabroso. Un regaño bien sabrosín. Todavía tenemos que hablar de eso. Todavía tenemos que ver eso. No, ya. A mí no me gusta, es que ustedes comenten aquí la película, yo ya la vi varias veces. A mí me encanta dormir y yo se la pongo para que la vea y después practiquemos y se me duerme. Hay mucha gente como yo, así que. Sí, bueno, tú eres la campeona, ya no te voy a hacer así mi amor, pero ya nos voy a ver. Me regañas, me regañas, cada uno regañado. Así se trata. ¿A qué países les gustaría viajar? Ay, yo quiero viajar el freaking mundo contigo. Dame dos. Japón. Japón. ¿Y qué otro? Y... Ay, Islandia. Ya yo visité Islandia, pero yo quiero como que vivir esa experiencia contigo, es algo hermoso. A mí me gustaría, el año pasado nos quedamos con un viaje semi de trabajo, qué afortunado trabajo. Sí. como estamos trabajando aquí, qué chido, con el amor de mi vida, hablando acá, íbamos a ir a Grecia, íbamos a ir a varios lugares. Roma, Venice. Roma, a ver, platícalo, era Roma, Turkey también, ¿verdad? Primero en Atenas. Sí, también. Turkey. Nos quedamos con ese plan, ya con muchas cosas listas. Vamos a ver si se concreta, ese lugar que yo quisiera ir con Madison, a ese crucero que si se da, hacemos un capítulo. Total. Claro que sí. Ok. Como Titanic, que vas a poner así. Oye, mi amor, vamos a avanzar, porque quiero que ya se acabe este primer episodio, es, es algo, primer episodio, ¿verdad? Viste que ya yo me siento más como, es siempre en el final, donde me siento que estoy como, si quieres, ya me voy, y te quedas aquí. Ay, Tú la sola. ¿Quién es que voy? Bueno, este, cuál fue la palabra que te dice? La de los países, ¿verdad? El día de la serie, ahora, espérense, aquí voy a hacer una pausa, estas preguntas, yo estoy siguiendo lo que ustedes hicieron, y las que comenten abajo de este primer episodio, estaría padre, las vamos a tomar en cuenta, pues, para hacer esta dinámica, porque ustedes son los que queremos, de alguna manera, compartir con ustedes, todas estas cuestiones que quisieran saber. Ya me perdí, mi amor, ¿cuál era la pregunta? Ay, ya, 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 el día de la serenata, ¿qué estaban celebrando? Ya podemos decir, mi amor, ¿qué estábamos celebrando ese día? Sí. Ya, ya posteamos todos los TVT's, ¿qué estábamos celebrando? No digas, pero, ¿qué estábamos celebrando? El día de la serenata en, en, que estabas vestida de ver. Y esa era. Tú diles, mi amor, tú diles. ¿Ya? Sí, claro, era aniversario, ¿ya? Era nuestro aniversario, estábamos celebrando aniversario, y, todavía no habíamos hecho público nada, ¿verdad? O ya habíamos hecho público. No. ¿No? Y tú pusiste un poquito de mariachi. Todavía estaba como que... Estábamos como... Casualmente, el día, dato curioso, que el TVT que subiste hoy, de las pirámides con mis papás, que fuimos a las pirámides con... De hecho, está en mi Facebook, si quieren ver ese video. En Chichen Itza, esos TVT's que pusimos, ese TVT 4. Ese día, que fuimos a un cenote, y luego las pirámides, ¿qué pasó ese día? ¿Qué decidimos? ¿Dormirnos? No. O sea, estábamos en la albergue con mis papás. Estábamos con mis papás. ¿Qué decisión se tomó ahí? ¡Oh, Dios mío! Totalmente. ¿Qué decisión se tomó ahí? Hacemos esa decisión con tus padres, también. Fue un momento hermoso, diciendo, sí, vamos a publicar esa obra juntos. ¡Oh, Dios mío! Me olvidé de eso. Mucha gente nos saludaba en Chichen Itza, en el cenote. ¡Ay, ustedes! ¿Y ustedes son? Y era de repente, ¡Ay! Zafábamos la mano. ¡Ay, me asustaste! ¡Ay, me asustaste! ¡Oh, Dios mío! Para que no se pierda la costumbre de los sustitos. Aquí siempre se va a asustar. Esa era de que nos separábamos porque era incómodo, no habíamos dicho nada. Exacto. Fue un estrés, como que escondiendo, entonces decidimos el día, o sea, como que vamos sin miedo. A postear la foto. Estábamos en la alberca, yo estaba en la alberca, ¿tú no te metiste? No. Yo estaba con su padre. Ella estaba con mis papás, yo estaba en la alberca, y te dije, posteamos, y mi mamá, sí, ya, pues andan muy estresados. Y subimos la foto, no sé si se pueda poner esa foto aquí para que la gente sepa. Ah, ya. Igual la fecha, estaría padre la fecha que fue eso, porque ya pasó mucho tiempo. Esa foto donde por primera vez dijimos, ¿sabes qué, Madi? ¿por qué nos vamos a estar separando cada que alguien nos pregunte si somos o no somos? y qué increíble, qué increíble. Bueno, eso fue lo de la serenata. El peor hábito de tu pareja, yo paso, eso no lo voy a decir ahorita. Ay, ¿qué? Yo soy perfecta. No tienes, mi amor, no tienes. oh my gosh, no me gustó esa reacción. no quiero que tú es que te vayas a aventar una lista contando mis hábitos, míos, malos. Te vas a volver a decirme que yo. Claro que. Pero sí hay. Sí hay. Sí. O no tengo, o dime en serio, no tengo. No, no tanto que yo digo como que. Tengo, claro que no. Pero bueno, eso sí, hay que hablarlos en un momento. Sí. Pero no ahorita. Ok. Paz. ¿Creen en el destino? Sí, yo creo en el destino. Yo creo que cada cual tiene su destino y nadie se puede quitar que es para ti. Yo creo que sí, yo creo que cada cual tiene su destino. Obviamente hay muchos diferentes caminos para llegar donde debe estar tu destino, pero sí creo que Dios no puso un destino para cada uno de sus hijos. Me encanta tu respuesta. Yo platicaremos en otro momento. Te haré unas preguntas al respecto. También creo en el destino, pero. O sea, hay diferentes caminos para llegar donde debe estar y tal vez va a tardar para llegar. nosotros estábamos. Tal vez es tarda para llegar donde debe estar, pero siempre llega donde Dios quiere que estés. Me encanta. Ya lo respondió mi mujer. ¿Con qué canción se identifican como pareja? Oh my God. Tenemos tantas canciones. ¿Sí tenemos? ¿Cuál son? ¿Cuál son? Oye, dime, porque hay varias. ¿Con cuál es? Yo tengo un freaking playlist de todas las canciones. A mí hay una nada más. No soy muy de la música, entonces eso es como que me encanta. O sea, para cada ocasión tengo un playlist y cada vez que estamos como un date o superloving, me pongo mi, ¿sabes? ¿Cuáles son? La gente quiere saber. Este, yo creo que no voy a mencionar una canción específica, pero una artista que como resume nuestro amor. ¿Qué tú crees? Ya sé. ¿Quién? Dilo tú, mi amor. ¿Pero quién? A ver si. ¿Ya se empieza con C? Sí. Claro, pues sí. Si suéltalo. Carlos. Carlos Rivera. Carlos tiene canciones, tiene dos canciones. Sí, muchas canciones que me encantan. Sí, que me encantan. No, más de dos canciones. Hay cosas que están muy bonitas. Sí, sí. A mí, ya saben con cuál me voy yo. Si no saben cuál es, ¿cuál es esto? Ah, de Titanic. Esa, ¡Ey, dime! Dime, ¿cuándo estás por mirar? Dime de mi compadre, Giancarlo Canela, que yo estuve en esa novela, Pasión Provinida. Esa canción es el National Anthem de Peppi's Stone. Sí, yo no sé, pero es que yo te dije que sonabas en algún momento. Ahí estoy a Giancarlo, compadre, te mando un abrazo. Esa rola a mí, yo estuve en esa novela, pero no habla de nuestra cosa. No, simplemente la tonalita trae power. Sí, exacto, es correcto. Ok, a ver, ayúdame mi amor, vamos a ver, una cosa aquí rápida, estas son, que me encantó, esto no lo mandaron ellos, esto es algo que leí, conociendo a tu pareja. Tenemos un evento hoy y esta noche, sígueme, porque es una historia. Tenemos una fiesta hoy en la noche, hoy es domingo, hay un compromiso especial para ambos. No tenemos ganas de ir, ¿por qué? Lo que tú quieras, no tenemos ganas. Opción A, inventamos algo grave que sucedió para no ir. Oh, my God. Opción B, nos disculpamos con honestidad, de, oye, no puedo ir por esto, ya presto. Opción C, vamos un ratito a la fuerza. Yo creo que todo depende del evento, la persona, o sea, a veces tiene que ser más formal y explicar el por qué, o a veces tiene que esforzarse para ir a esa actividad dependiendo de la persona, todo depende, pero yo no creo que la opción de como que no ir por no ir. Yo creo que es cuestión de edades, mi amor, ya me, no, acaba de pasar algo hace poquito, hace poquito había algo y te dije, no mi amor, yo no voy a ir, yo no voy a ir porque yo ya llegué a una edad donde te quiero mucho, pero yo no voy a estar sintiéndome mal en una fiesta con un dolor de estómago de cabeza. por eso, o sea. Pero tú sí, tú sí te pusiste los tacones, te bañaste, te pusiste guapa y fuiste. Pero era para una persona súper importante para mí. Yo lo sé, mi amor, pero es cuestión. Y yo sé que si ellos estaban en la misma posición, cumplirían contigo. Exacto, o sea, they would do the same for me. Bueno. Entonces depende de la persona, ir a eventos, la ocasión, me gusta, me gusta. Yo sí, te quiero mucho, voy a estar en las malas contigo, en las buenas dame chance de fallarte. Se lo he dicho a muchos amigos porque de repente, es que no viniste a mi fiesta. Cuando tengas un problema, ahí voy a estar. Ahorita que esto es un festejo, ¿para qué me quieres ahí con el dolor de panza? Porque yo mañana quiero chambear. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo, cuando es mi cumpleaños, oye, Pepe, no voy a poder ir porque llegó mi familia, compadre. Adelante. No te quiero aquí en mi fiesta con, ahí viene a cumplir. Compadre. Si me da un regalo, pues mándale una más un regalito. Ay, oh my gosh, excuse me. Mi amor, te voy a regalar el privilegio de cerrar el programa. No me vas a dar ese privilegio. Me pongo más nerviosa. ¿Qué te gustaría pedirles a la banda, a toda la raza que de alguna manera nos apoya, que preguntas para el capítulo dos, ¿cierto? ¿Qué tipo de preguntas? Sí, deberían comentar debajo de este video. Preguntas que quieren saber de nosotros. Gracias. ¿A quién les gustaría que invitemos? ¿Qué parejas? Yo creo que eso va a ser si llegáramos a hacer episodio tres o cuatro. Ya nos tenemos aquí la próxima semana. Aquí tenemos un equipo increíble en Mérida que trabajan en domingo. Un aplauso. Chulada, chulada. Pero la idea es hacer este tipo de cosas de vez en cuando, divertirnos. Yo me moría de ganas de hacer algo contigo. Sí, yo también. Pero controlado por nosotros. A mí me encanta hacer nuevas cosas contigo, hacer la vida contigo y esto es una aventura más que podemos poner en la lista. Entonces, súper feliz que podemos hacer esto por fin. Sigue diciendo, ¿te encanta qué? Tú sigue hablándome. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz de que pudimos llegar a este punto en el que estamos confortables en la relación. Para poder compartirlo con las personas que han sido parte de esto. y estoy muy emocionada y muy feliz. A mí me encanta que confías. Sí. ¿Siempre? ¿Siempre has confiado? Pues depende de la persona, pero contigo sí. ¡Uh, romántica! Creo que es un momento bonito esto que nos habíamos atrevido a hacerlo. Te felicito porque mucha gente nos había dicho que ¿por qué no? Porque si sabes que admiro de ti, te lo digo honestamente, tienes algo que yo nunca he podido conseguir en mis 40 años de vida que se llama las cosas a mi tiempo. Lo que tienes de allá, no tengo broncas, tienes el poder de saber ignorar, tienes el poder de blindarte y decir aquí estoy yo, aquí está lo que me importa y todo se frena y eso es algo, Madi, que yo estoy aprendiendo de ti a una edad muy avanzada porque te llevo varios años, tienes esa tranquilidad de decir no, ahorita no, ahorita no, oye, pero ahorita no. Y eso es admirable, eso es admirable. muchas personas vivimos de repente de tanta presión de, es que me dijeron que quieren que espérate, pues que lo hagan allá mañana. Te admiro muchísimo con eso. Gracias. Qué bueno por abrir, permitir que esto suceda y ojalá se avancen este tipo de episodios. ¿Echamos el 2 y el 3? Sí, claro, claro, me encantó mucho esta plática. Bueno, creo que ya rebasamos los 30 minutos que era el objetivo. Si te les gustó, dale like, comenta, suscríbete y vamos a ver qué podemos hacer en el episodio número 2 para seguir con esta dinámica. Les repito, no se va a hacer de que cada tal, oye, y si posteamos cada, ¿te acuerdas del juego del VIP? ¿Te lo sabes? Claro. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿VIP? Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. VIP. Quince. Dieciséis. VIP. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. VIP. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintidós. Ay, ya me lo he chiqueta. Los que no sepan de qué se trata este juego fue una situación que se inventó en este reality de la casa, era no puedes decir siete ni múltiplos de siete, tienes que decir VIP. O sea, yo digo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y luego toca VIP, no puedes decir siete, el primero que diga siete o catorce o diecisiete o veintiuno se equivoca y pierde. Dije esto porque podríamos postear cada siete. Me gusta. Cada siete o cada catorce o cada veintiuno para como echarle ese toque de... claro que yes. Pero veintiocho también, veintiocho. Vamos a postear este veintiocho el primero. ¿Es múltiplo? Siete, catorce, veintiuno, veintiocho, ¿cierto? Si fue en la escuela, esa muñeco. El veintiocho, hoy veintiocho, si no me equivoco, más bien si estás viendo esto, hoy es veintiocho de febrero, que es múltiplo de siete y vamos a empezar con esa interacción. Arre. Yo les mando un beso. ¿Ya vas a empezar a invitarme o qué? Los quiero mucho. Gracias por ser parte de esta plática. Pepi Son Talks. Pepi Son Talks. Bautizado ya lo dijo mi reina. Pepi Son Talks. Qué bien. Besos y nos vemos pronto en el episodio número dos. ¿Estamos? Ahora es... ¡Uepa! 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 ¡Uepa!